hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal buenos chicos chicas vamos a seguir creando contenido con la paleta de kim beauty como habéis podido ver en estos días pues os he creado una lista y estoy añadiendo todos los vídeos poquito a poco vale de lo que hemos ido creando bueno como muy bien muy bien no sé cuántos vídeos hay hoy me voy a decantar por hacer algo en tono entre verde y azul es pero creo que me voy a decantar un momentito creo que me voy a decantar por algo oscurito pero a la misma vez clarito y con un poquito de plata y chicas este tono pigmenta que es una barbaridad así que vamos a ver si puedo intentar de poner el mismo tono con muy poquita cantidad chicas porque este tono en lo que tiene es que es demasiado oscuro es un verde estilo no es como el verde militar vale pero tiene un subtono azulado vale vamos a ir difuminando un poquito simplemente para añadir un poquito de alce de altura ya sabéis que el pliegue y los párpados caídos hay que mirar para arriba un poquito perder el tono habéis visto no quiero que se pierda mucho el tono pero ahora vamos a ir bajando un poquito la tonalidad para poder incorporar el tono que queremos añadir vale siempre como la noche está y el limpiado de brocha en mano porque nos hace hoy falta chicas y mucho bueno me estaréis hoy viendo como si tuviera la carita con un poquito de color vale os voy a enseñar es un producto vale de una empresa con la cual yo estuve hace algún tiempo trabajando y me he encontrado hoy sin primer sin corrector y se me han gastado entonces como los tengo aquí y los quiero ya liquidar gastar antes de que se estrope el color así que me estáis viendo vale que ya llevo un ratito con el puesto porque es un primer vale con color vale que ya habéis visto es como el de nuevo que ha salido de knicks vale para que lo podáis entender con un toque de color y demás para que se cubran las imperfecciones este es un primer que en aquella época cuando estaba con esa empresa me gustaba muchísimo pero para mi gusto prefiero los de silicón prefiero también mucho los bálsamos como los que ahora traigo mucho de primal he cambiado por un tema de mi cuidado de la piel he cambiado mucho en ese aspecto de de productos que me gustan así que es verdad que un producto me ha gustado mucho además que el corrector como es un tono medio pues también lo vamos a ir gastando y cuanto antes me vaya quitando productos así tendré que evitar de sacar productos nuevos de ahí atrás así que hoy vamos a ir en los próximos vídeos utilizando este tipo de productos para ir gastando productos y liquidándolos bueno vamos a coger la brochita de precisión vale pero antes vamos a añadir el tono oscurito en este ladito ya sabéis que hoy vamos a intentar de ver si conseguimos aplicar bien a la misma altura vale porque tengo que levantar bastante el arquito en aquí en este ladito porque es donde más problema da vale me tengo que ir aplicando bien vale ya habéis visto que en un lado me voy a llevar más que en el otro siempre como siempre digo limpiamos la brochita y vamos a ir dándole un poquito de movimiento para ir dándole un poquito aquí como yo siempre digo me va que a mejor mi lado izquierdo que mi lado derecho así que ahora vamos a coger la de precisión y vamos a ir por un verde súper 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 clarito vale es un verde y mirar chicas lo que hace este verde cuando se añade aquí a este oscuro el contraste que hace y no es que quede malamente pero ya vais a ver luego en lo que podemos llegar a conseguir o sea con este mismo tono clarito vale sin miedo chicas sin miedo y vamos añadiendo el tono con el oscurito si nos llevamos lo oscuro no pasa nada luego se repone siempre la brochita bastante limpia todo lo que podamos vale porque el tono más clarito se tiene que quedar arriba arriba sin perder el oscuro lo que pasa que muchas veces como yo digo no nos queda de otro de que el color oscuro pues se pueda perder y que después lo tengamos que ir pues un poquito de reposición de ir reponiendo vale porque a nosotros nos interesa que el oscuro se quede justamente aquí debajito entonces nos vamos a ayudar con la brocha de precisión chicas vamos a con un poquito del tono oscuro ya veis como se ve vale aunque a mi los retoques esto me gusta siempre pues hacerlo al final cuando ya hago mi limpiecita tengo el plata vale pero como lo que quiero es marcar la zona antes de marcar el corrector lo vamos a alzar donde las cuencas donde se hunde el párpado y un poquito por encima de la cuenca vale para que se nos vea el tono oscuro antes de marcar el corrector y hacer la limpieza bueno 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 este corrector es de plumón deberíamos de usarlo tal y cual pero yo en vez de utilizarlo así voy a utilizarlo con la brochita vale porque quiero quiero ver hasta donde lo habéis visto que la marca está aquí este corrector lo que pasa es que es muy denso muy espeso hay que ir con toque e incluso muchas veces digo que puede incluso darlo para el otro ladito vale mirad que fácil hoy está haciéndose este maquillaje vale no es un catcrui simplemente es dejar limpita la zonita de la almendra aquí me he elevado un poquito así que vamos a elevar aquí y si me lo he alzado bastante no pasa nada como siempre digo después reponemos lo que haya que reponer y de momento pues vamos a ir con nuestra brochita chicas voy a coger a ver si puedo 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 un tono en plata que es en crema vale vale pero no me deja con este tipo de brocha a ver si encuentro lengüita gato chico aquí está vale creo que sí que me va a dejar con la lengüita de gato vale yo voy con este vale porque es más pequeñito y al ser una lengüita y una pomadita porque esto es es una sombra de crema vale la que hoy estoy usando va a ser muchísimo más fácil para poder trabajar ya habéis visto como se queda como siempre digo si se repone se repone al final vamos a seguir poniendo a ver voy a intentar poner con el dedito a ver si con el dedito me va mejor que con la brocha no hoy parece ser que esto funciona mejor que con el dedito pues usando la brochita bueno pues por lo menos algo es algo voy a agarrar un momentito que no se me vea pliegue quiero hoy que se vea lo bueno que tiene que cuando hace aquí calor o lo peor que veo yo es que las de crema los formatos crema a mi no me gusta mucho en verano pero chicas es que hay que hacer cositas y no veis por qué no me hace mucha gracia porque se forman como como grumitos pero es de de la calor que hace en el ambiente no por el corrector no por la sombra no así que mientras que estamos así que todavía no hemos puesto la base ahora es el momento de meterlo otra vez de nuevo el tono más oscuro guau mirad me ha caído aquí sombra plateadita vale ahora es cuando para mi gusto hay que incorporar este para darle el toque de profundidad y que se quede bien expuesto en su sitio ya sin necesidad de bajar el tono vale esto es lo que a mi me gusta vale y meterlo en la cuenca sobre todo es donde más me importa vale es donde yo más hincapié hago porque al tener pliegue caído si no le pongo atención al pliegue de donde de donde lo tengo caído no voy a poder nunca alzar el párpado si no alzamos el párpado el que está caído con un tono más claro y aplicar el oscuro justamente donde queremos que llegue que es aquí a nuestro pliegue caído pero que a la misma vez se vea vale ya habéis visto que se tiene que ver que se vea bonito vale esto después hay que quitarlo vale tengo yo aquí todavía un gotonete y esto después lo vamos a limpiar antes de aplicar los colores bueno dejarme que limpie me pongo la base me pongo el corrector sello todo y ahora volvemos bueno pues ya tenemos todo puesto la base la prebase el corrector ahora y todo vale ya lo tenemos todito selladito así que vamos a hacernos un delineador super chicas super fino vale porque yo por ejemplo no uso máscara de pestaña no uso pestañas postizas vale a lo que me refiero entonces pues ya os digo que si queréis pues una rayita así como yo me voy a hacer hoy y ya está vale no hace falta ni colita ni nada simplemente es para que cuando pongáis la pestaña postiza yo no me las pongo porque no me hace falta no quiere decir que algún día no lo haga o que algún día no me las compre porque quiero probarla pero yo no porque yo voy a meter ahora aquí un poquito de negro ya habéis visto que últimamente estoy que ese tipo de maquillaje pues me gusta mucho y todo pues ya habéis visto que se puede hacer bastante bastante bien bueno antes de meter el toquecito en negro vale vamos a colocar el lápiz clarito hoy quiero un clarito como el de todos los días estoy cogiendo el tono de mosca tono mosca tengo el otro que es más clarito también que es yogurt no lo he usado todavía no más que el día que lo usé de prueba pero en el próximo maquillaje creo que lo usaremos a ver cómo se ve bueno ya veis cómo se ve de bonito y ahora sí chicas vamos a ir por la parte de abajo como siempre nos vamos a ayudar pues nada vamos a ayudarnos con la puntita de lápiz y como siempre vamos a empezar con el color primero que tenemos que es el verde oscurito este chicas y esto es este aquí este maquillaje os va a gustar y mucho vale porque os va a llamar la atención en ese aspecto vale y lo subís a la cuenca ayudaros con la punta del lápiz a subirlo y se vea bonito porque este maquillaje se tiene que ver hoy así de bonito vale entonces mirad lo que yo me voy a hacer es agarrarme porque me lo agarro para crear la línea perfectamente vale lo habéis visto que me salió aquí pero nada que no se puede recuperar subiéndolo aquí ya habéis visto mirando de frente y ahora si chicas vamos a a dar esa potencia de luz o de profundidad vale como a mi me gusta llamarlo con el negro para acentuar un poquito más el tono vale y ahora vamos a acoplar el negro aquí o añadir un poquito de negro aquí para que se vea un poquito más profundo hacemos lo mismo aquí chicas vamos a crear con el negro vale que lo que estamos es añadiendo más potencia al color no estamos ni siquiera añadiendo negro simplemente estamos aumentando un poquito el tono el color vale con el negro porque es lo bueno que tiene y ahora chicas pues os podéis coger una brochita de precisión o podéis coger directamente la de difuminar que yo me veo mejor con esta vale y ahora vayas así directamente mirando en circulito os vais a dar aquí o en movimientos para brisa como prefiráis pero después os vais a dar así veis que se ve como la forma V vale os tenéis que mirar que se vea como una forma V yo por ejemplo yo me estoy viendo que me va a hacer falta limpiar luego la brocha antes de seguir veis que lo que estoy es elevando la V bueno ya habéis visto lo fácil lo fácil lo fácil lo fácil que está haciendo hoy este maquillaje para que veáis que la forma en V lo podéis conseguir uniendo el pico de aquí con el de abajo si probáis esta técnica y os funciona yo os digo que a mi siempre me ha funcionado porque yo tengo los ojos chiquititos pero mirad como se me ve como muy muy diferente una máscara de pestañas chicas que esto es que se vea pero bien 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 lo bueno es que hacer esto lo de la V pero bien acentuada por ejemplo yo que tengo los ojos chicos yo le hago el efecto V para que se me vea como lo que se le llama ojo gato o ojo felino o efectos así de ojos de Foxy vale pero porque los tengo chiquititos entonces le hago la forma bastante marcada para que se me vean como un poquito más grande vale pero ya os digo que es que con cualquier color pues lo podéis conseguir hacer vale no específicamente con cualquier tono no 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 simplemente os podéis guiar vale con cualquier color acentuado un poquito si queréis dar un poco más de profundidad pues chicas podéis poner un poquito de negro para acentuar los colores para potenciar y que se marque bien esa V un chiquito de negro y acentuáis todo lo que es en la esquina y os podría ayudar súper bien vamos a hacer el contorno vale ya habéis visto que yo estoy últimamente con este tipo de contorno el contorno el contorno efecto lifting vale porque es que se ve que va desde aquí si nos tocamos vale tenemos que tocar desde el hueso o si hacemos así pero a mí no me gusta a mí me gusta guiarme desde aquí yo me guio desde la pastillita y bien marcadito ya habéis visto que lo podemos asaciar bajarle el tono con la de polvo compacto ya se habéis visto que se queda súper bonito como llevamos un color muy llamativo pues nada chicas hoy vamos a ver si podemos plantar un rosita vale que este rosita mira como es hay que quitar bastante producto porque con un poquito que se coja mirad muy 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 poquito chicas porque mirad como se sube ya os digo que con los azules me encantan los rositas vale y nada vamos a coger un iluminador hoy lo voy a utilizar doradito chicas vale doradito pero ya habéis visto bueno vamos a ver ya no lo hemos hecho vale ya habéis visto como se ven bueno yo con este tipo de azules y verdes pondría no pondría un nude pondría un rosadito un rosita pero pero creo pero creo que hoy a ver voy a poner este que es un marroncito ¿vale? y últimamente es que yo he estado haciendo vídeos y me he dado cuenta chicas que no me he puesto pues el spray fijador ¿vale? pero mirad listo bueno chicas pues como siempre os digo si os ha gustado el vídeo darle like ¿vale? darle un like dejarme cualquier cosita duda en la cajita de comentarios y ya sabéis que os invito a suscribiros al canal como siempre darle like activar la campanita darle a suscribiros activar todas las notificaciones dudas consultas que tengáis me podéis buscar también por redes sociales ¿vale? y si queréis que hagamos un en vivo que facebook ya me está tirando un poquito ¿vale? para que lo podamos hacer avisarme porque tengo que organizarme para la próxima semana y poder planificarlo en condiciones ¿vale? así que si queréis nos vemos la próxima semana no sé si el lunes o el martes de la próxima semana en un en vivo ya os lo aviso porque como todavía no tengo activo la comunidad no lo podemos hacer así que todavía nos falta para llegar a los 500 suscriptores y así activa la comunidad así que las chicas cualquier cosita duda o consulta ya sabéis que me podéis preguntar y si queréis un en vivo dejármelo en la cajita de comentarios porque ahora mismo es de la única manera que nos podemos comunicar así que nos vemos en un próximo vídeo chicas como siempre a las 5 de la tarde chaito